Alegre vejo de la montaña de mi cabaña y alegre estar A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Hoy ya me compai, yo se lo decía Que esta parranquita, que esta parranquita yo se la traía Alegre vejo de la montaña de mi cabaña y alegre estar A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Abreme la puerta, abreme la puerta Estoy en la calle y dirá la gente Un desaire y dirá la gente Un desaire A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón Ayer dentro veo, ayer dentro veo Mucho trabajo, no se si será Un desaire y dirá 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 A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas de mi corazón Alegre vejo de la montaña de mi cabaña y alegre estar A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy para olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que... Y otro que se va A ver que vengo de la montaña de mi cabaña y alegre estar A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cabaña y alegre estar A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cabaña y alegre estar A mi venen... A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi CONUCIAL